TV Compacta Sofía y Mamá Moria Alta tensión registrada Vean lo que ocurre entre Sofía y Moria Una vez le regalé un collage Y me dijo, este pedazo de papel me regalé Y dije, hija de puta, nunca más te regalo nada Tiene razón, nunca más me regaló Y nunca más Y el collage a mi no me gustó Bueno, ¿a qué pretende que sea? ¿Dalí, la chica? Era fea, boludo, era fea Hubiese tenido que traerlo, porque era maravilloso Lo que me escribiste y lo que me hizo con fotos tipo collage De ella en mi panza De ella, como era como un poema Y lloré, el mejor regalo Era medio utilísima en un momento Y hacía todo el tiempo ese tipo de cosas Y una vez, le di a uno, le había gustado Dije, listo, el año que viene Porque ella quería darme plata Para que yo le compre un regalo Y yo decía, pero vos estás enferma Prefiero hacerte algo yo Aparte, ¿qué le vas a regalar a mi mamá? Un collar Taekwondazo al matrimonio Está mi novia acá presente del otro lado Estamos... en realidad ayer nos pusimos de novia Nos conocemos hace miles de años Pero me costó más que lograr esta medalla ¿En serio? ¿Hay casamiento? ¿Hay casamiento acá? Creo que tanto ella como yo Nos vemos muy lejano Un casamiento casi imposible Pero como imposible tampoco dirá Imposible, ¿batió? Imposible, ¿batió? Imposible, pero una convivencia Casi imposible Una convivencia, sí Casamiento no, papeles no le interesa No, no, nada de firmar papeles Una vez que uno firma un papel Queda enganchado para siempre Así que no Sandro y Porto Los dos a la final ¿Cómo fue ser esposa Y ser esposa de un grande tan importante en todo el mundo como es Sandro? Mira, Ricardo, muy difícil Porque obviamente ponerse, pararse frente a un grande como era Roberto No era fácil De por sí, él era difícil Porque él, él no, no lo conocía Y llegó un momento que había que decirle que no ¿Sabés qué sucede, Ricardo? Que estas personas cuando han sido tan grandes Y obviamente, ¿quién se le para frente a él y decirle no? Bueno, eso es lo que a veces me pasa a mí en mi grupo de gente La gente me pregunta si la gente que está al lado mío Yo escucho a mi gente O soy caprichoso y si hago lo que yo quiero O si la gente que está al lado mío me aconseja y yo los escucho Él levanta ese muro no para aislarse de la gente Que es lo que piensan de él Él levanta ese muro para resguardar únicamente su intimidad Pero no para aislarse de la gente Y ese aire de vivo que te... De saber a qué te dedicas Con la gente que estaba con él Es que la gente sentía ese divismo Tal vez no se acercaban porque sentían ese divismo Y tal vez no sabían cómo era realmente A mí me pasa que a la gente le da miedo acercarse a mí Es el halo de esterilidad Pero después cuando me conocen es como que yo les doy otro tipo de tratos Madura el knockout familiar Che, ¿qué onda con la previa de la pelea de Maravilla Martínez? ¿Por qué habla Papá Chávez si no es Junior? Boxeate a toda la familia, Maravilla Bueno, he venido diciéndolo Definitivamente creo que esta es la pelea que todos querían Definitivamente sabemos que Julio va a una pelea difícil A una pelea dura Sabemos que Martínez está considerado como uno de los mejores peleadores de la actualidad A mí en lo personal no me gusta Se me hace un peleador apestoso Un peleador, un peleador correnón Con todo respeto de todos ustedes Ha hablado mucho gusto y mucha mierda Pero el 15 de septiembre Toda esa mierda que ha hablado Se la va a tener que tragar Gracias Por fin por haberme dado este combate Y dejar de escapar como gallina Era hora que las gallinas salgan del gallinero, ¿no? Yo sé que todos lo piensan Pero yo me animo a decirlo Por el 15 de septiembre Le voy a pegar hasta en el carrer de identidad Y le voy a dar la palicia de su vida Discusión con todas las letras ¿O no? Yo apunto a la contradicción A una persona que al aire tiene dificultad para hablar Y cuando está fuera del aire Habla perfecto Y mismo en la previa, en la noté muchas veces que hablaba bien Y de repente empezaba a hablar mal Porque yo creo se da cuenta de que está hablando bien Y tal vez no le sirve a ella como participante hablar bien Hay una cuestión con el automatismo Donde hay como ciertas interacciones verbales No, pero te pongas mal Y sí Es obvio que se va a poner mal ¿Cómo no? ¿Por qué? Cálmate, por favor Cálmate, cálmate, cálmate No, no, es que no es Ya viene O sea, no es así Yo no miento Yo no digo mentiras Vos tenés un espejo Vos te ves con un espejo Vos pensás que vos Que la gente Que yo miento Vos seguramente mentís Bueno, si me vas a No, sí Porque no, no No, no, porque yo no puedo creer Bueno, vos también Por eso no puedo pensar O sea, yo no puedo creer Si es tu manera de defenderte No, no Rebajarme a mí Hacelo Yo no me estoy salvando Yo no me estoy salvando de nada Yo estoy contando lo que pasa Yo soy una gran persona, Verónica Y me permito dudar de vos como de cualquiera Lurísimo 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 Gracias por ver el video.